Vamos a hacer pasar, por favor, a Rosa, que es la mamá de María. A ver, ¿qué tiene que hacer Rosa? Porque yo sé que se ha ofrecido a cuidar al niño para que María regrese a trabajar. Pero, ¿qué ha dicho María? A ver, ¿qué me tiene que decir Rosa? Adelante, por favor. Mi hija y mi yerno deben de buscar ellos solos la manera de solucionar sus problemas. Un bebé está para unir a la familia. Ellos tienen que aprender a administrar su tiempo para cuidarlo de manera equitativa. Se les está olvidando que tienen un hijo mayor. Deberían estarlo cuidando en lugar de estar con sus pleitos. Doña Rosa, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, no entiendo a su hija. Y bueno, si le hace sentir bien, tampoco entiendo a Moisés. No se ponen de acuerdo en nada. Así es, Rocío. Mira, yo he hablado con ellos para que se pongan de acuerdo, para que lleguen a algo que les resulte a los dos equitativo. Tanto ella que se ponga las pilas como mamá. Yo sé que ya está vieja, porque ser mamá a esa edad... ¿Sí que está vieja? Ya está vieja. Y él también. Pero pues ya está aquí el bebé. Entonces, tienen que ponerse las pilas. Han abandonado a Jason a mi nieto. Hemos tenido problemas... Eso no es cierto, porque María dice que está con él y lo tiene al pendiente. No, la verdad no. Es lo que acaba de decir ahorita. No, o sea, ha descuidado a Jason. Jason se va a mi casa porque no los aguanta. Y está conmigo. ¿De los pleitos o qué? Sí, lo hace poco. Bien, tengo el dato de que usted se ha ofrecido cuidar al bebé. Yo le he dicho. Para que María se vaya a trabajar. Claro, la solución es que ella trabaje. ¿Y no ha querido? No, ella está asianzada a la marido a la casa. A mí mucho me late, y se los tengo que decir, porque no estoy para guardarme nada y mucho menos esto, que no te quisiste embarazar, María, como para asegurar o salvar tu matrimonio. Así es, así es, Rocío. Ah, Chihuahua, ¿usted se llama María? Discúlpeme que me meta, pero es que así es. Yo nada más le digo que la señora lo hizo. ¿Quién dijo? La señora María dijo que, bueno, pensó que iba a retener a mi hijo. ¿Pero esto se lo dijo a usted? Él me lo platicó. ¿Moisés? ¿Cómo? O sea, le exigía mucho. Ajá. Y entonces él, pues, no tiene con quién platicar más que con su mamá. Moisés, ¿es una cara como de yo en qué momento le dije a mi mamá? No, pero es que te estoy... Bueno, no es que te eche de cabeza, pero sí me lo platicaste. La señora está armando un cuento solita, ¿eh? Porque ¿cuántas mujeres no les pasa lo mismo que se embarazan y ni cuenta se dan? A ver, sí, pero para chantajas. Ahí estoy contigo, ahí estoy contigo, pero no reaccionan de esta forma. No, hay mucha irresponsabilidad. Sí, yo te entiendo en ese sentido. Lo que pasa, yo creo, es que ella necesita atención. ¿Quién? Mi hija. No, pues, no tengas hijos. Sí, ella necesita atención. Porque si los hijos necesitan atención y yo también, ¿a quién crees que se va a llevar absolutamente todos los aplausos? Pues el hijo, obviamente. Como que está en competencia. No, pero no, yo no me quise. Ella con el hijo. A ver, María, es tu mamá quien lo está diciendo. Sí, porque yo te he dicho y te he pedido que me lleves al bebé, yo lo cuido, yo me hago responsable, tú me conoces. Yo quiero, ahora sé que hay que cuidarlo, mamá. Yo lo quiero cuidar. Pero dices que necesitas regresar a trabajar. Pero necesitas cuidar tu matrimonio también. ¿Cómo lo estoy cuidando? Tampoco. Pues es que... Por favor, el matrimonio... Sinceramente, no creo que tenga, pues, mucho éxito a futuro. Y eso queda en segundo plano, tomando en cuenta que hay una prioridad que se llama Moisés. Bueno, ni se llama. El bebé. El bebé de cuatro meses. Ahora, tú, María, acabas de decir que quiere regresar a trabajar. ¿Cierto? Sí. Que porque te sientes frustrada. Me siento frustrada. Y ahorita acabas de decir que no, que quieres cuidar a tu bebé y que por eso no te lo dejas a tu mamá. Es que no le puedo dejar la responsabilidad a mi mamá. Digo, yo sé que existe el baby blue, ¿no? La depresión posparto. Pero no creo que sea depresión posparto lo que estamos viendo aquí. ¿O sí, Irene? Esto, fíjate que es algo bien... No, público. ...bien importante considerar que el baby blue o depresión posparto es algo que se puede presentar en muchas mujeres sin que se den cuenta porque hay niveles de depresión. Algunas, efectivamente, hasta cambian su personalidad. Otras, de verdad, dejan siquiera de acercarse al bebé incluso atentan contra su vida. Yo no veo ese perfil, pero sí lo que veo aquí es una franca descomposición de la relación entre ellos dos que venía de antes y, por supuesto, la relación de ti misma con tu hijo. Porque aquí, si no hay un baby blue, si no hay un problema interno, intrínseco tuyo, emocional, que te haya detectado un médico o que ustedes mismos, como pareja, si pudieran tener una buena comunicación, hubieran detectado, creo que están perdiendo mucho tiempo recriminándose uno al otro y no están poniendo atención en lo primordial, que es la salud emocional y física, incluso legal, de este bebé que hoy ni siquiera tiene una personalidad jurídica. Sí, lo están agrediendo de todas formas. Quiero decir algo. ¿Qué? Yo descubrí a mi nieto en su mochila, un paquete de pastillas que no sé de qué son y que me dijo que eran de su amigo. Me está preocupando que están... ¿Sospechas que pudiera estar consumiendo sustancias? Sí, porque ellos están en su mundo peleando, pero el joven... El joven tiene 18 años. Pero está solo. Emocionalmente, no hay confianza con su mamá. Ok, si tiene o no confianza, eso viene de mucho tiempo atrás. Ahora, Jason, pues tampoco se vale. Imagínate, como soy hijo único y recién tengo un hermanito, ah, pues voy a llamar la atención de la peor forma, autoagrediéndome. A mí no me parece ni siquiera maduro. O sea que el problema que tienen ustedes ya es suficientemente grande como para que todavía Jason venga a ponerle la cereza al pastel. Hasta ahora me estoy enterando que Jason se va con su abuela, ¿eh? ¿Por qué? Porque María me está diciendo que ella lo ve, que ella lo ayuda con las tareas. Moisés, yo puedo entender que tú no estás todo el tiempo en tu casa y que obviamente necesitas salir a trabajar, pero el tiempo que pasas en tu casa, ¿cuál es el tipo de comunicación que tienes con Jason? ¿Qué relación tienes con él? ¿Ngún tipo de comunicación? ¿Nula? Sí, o sea, no lo veo. ¿Con quién te llevas bien? Perdón, además de los amigos de la chela. Porque está en la escuela. ¿Perdón? ¿Nada más con sus amigos? Nunca tiene tiempo. Sí, pero ya te lo dije, yo no soy de todo el día. ¿Sábado y domingo, Rocio? ¿En vez de que nos saquen siquiera al parque? No, no tiene tiempo, está cansado el señor. O sea, tú no tienes comunicación con nadie, ni siquiera con tu mamá del todo, ¿o sí? Ah, sí, nada más con la señora. No, sí, con mi mamá sí, 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 sí. ¿Y por qué con tu mamá si te da tiempo de comunicarte y con tu hijo de 18 no? Que no lo veo. En algún momento lo tienes que ver, ¿cómo crees? O sea, a ver, no lo veo, te la compro. Una llamada telefónica o un mensaje de texto, este, hijo, ¿qué te parece si vamos el sábado al cine? No puede contestar, o vamos a... No, si le dice que no puede contestar. No, yo digo que venga un mensaje de Moisés hacia Jason. ¿Por qué nunca se lo responde? Deja que responda él. Nunca se lo responde. Es que también no lo deja ni siquiera hablar. Fíjate, le pregunto a Moisés, contesta María, y le pregunto a María y contesta a Moisés. O Clemencia, no entiendo. Es que para aclarar... Moisés, con mi hijo sí tengo poca comunicación, sí de vez en cuando... ¿Poca o nula? Le mando muy pocos mensajes. Ajá. Sí, los días que estoy en casa no lo veo, porque él se sale. ¿Y por qué no pides hablar con él? ¿Por qué se sale? Te está evadiendo. Sí, algo, algo. Está huyendo de ti. Yo creo que sí. Como tú huyes de su hermano. Yo creo que sí. Y nada más le habla a su mamá y luego, luego le contesta, Rosa. Como para ella se tiene tiempo. Su mamá le habla a este Moisés y luego, luego le contesta. O sea, también está celosa de la mamá. Ah, no, no estoy celosa, simplemente de que se mete mucho la señora. Ajá. Se mete mucho. Ajá. O sea, ¿cómo de que me dijo que me operaran? ¿Por qué no le dijo así? Bueno, no, es que yo quería operarme. Es que no tienen edad, María. Yo lo que quiero que entiendan los dos, tanto tú como tu esposo, es que no son ninguno de los niños. No tienen edad como para, ah, ¿por qué no te dijo tu mamá? ¿Por qué no te dijo la tuya? ¿Por qué? O sea, no son adolescentes. Ustedes están atorados en el pasado y además, quieren permiso para ciertas cosas, pero también quieren libertad para muchas otras. La responsabilidad de ese bebé y de Jason, no, exactamente. De lo de. Ahora, tú has expresado aquí, en este foro, que quieres seguir trabajando. Que porque te sientes muy mal, te sientes frustrada, es comprensible, pero tu mamá te quiere ayudar y tú no quieres. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Porque ella está grande mi mamá. ¿Y tú? Y no quiero darle tanta responsabilidad a mi mamá. Tiene 64 años y la señora a lo mejor tiene más energía que tú o tiene más voluntad que tú o tiene más tiempo que tú, más facilidad. está muy cansada. No, hija, no es de cansancio, es de voluntad, es de actitud, es de que, a lo mejor yo me puedo estar sentada con el bebé en un tapete y no tengo que estar corriendo atrás de él, puedo entretenerlo con juguetes, puedo cambiarle el pañal. Pero es que es responsabilidad de él y mía, Rocío. O sea, que no quiere soluciones. No, yo quiero tener a mi bebé, yo quiero tener a mi bebé, cuidarlo. No, es que ya lo tienes. No es de que lo quieras tener. Cuidarlo y procurarlo, pero también con la ayuda de él. Yo en ese aspecto, yo lo vuelvo a reiterar. Eso no va a ser posible. Yo no voy a... María, a menos que tu esposo renuncie, no va a... Renuncie. Simplemente... Va a que la fregada... Simplemente... Se lo lleve al tráiler. No, no, no. Se lo lleve al tráiler. Sino que me pongo un poco más de atención a mí y a mis hijos. ¿Qué quieres, María? Un poco de tiempo. ¿De quién? De él. ¿Para qué? Para estar peleando, para eso. Para eso quiere... Déjame hablar. Ay, Moisés, déjala que... ¿Estás enamorada de tu marido? Sí, todavía. Todavía. No se nota. ¿Y tú, Moisés? No se nota. ¿Y tú? ¿Crees que yo tengo más ánimos, Rocío? Te estoy preguntando si estás enamorado de María. De un tiempo para acá creo que se está pagando la atracción. ¿Se está pagando o ya se apagó? No, igual ya se acabó. Se apagó. ¿Tú ya habías pensado en separarte de María? No, no. No, no, yo no había pensado en eso. Ahorita lo estás pensando. Ahorita ya lo estoy pensando. Ahorita ya lo estoy pensando. ¿Y qué harías si te separas de tu esposa? ¿No te puedes olvidar de tus hijos? Claro que no. O sea, claro que no. ¿Y tienes que pasar manutención? Claro que sí. Pero al menos creo que ya me evitaría que... Él es muy formal y muy derecho. Creo que en ese aspecto ya tendría una vida más tranquila. ¿Y a dónde irías? ¿Con tus amigos de la chela? Pues no. ¿Con su mamá? ¿Con doña Clement? No, porque yo ahí no cabe. Tampoco. No, no cabe. Yo no lo voy a consentir ahí. Si salida la mercancía, no se admiten devoluciones. Que se arregle con su esposa puesto que tienen dos hijos. Y entonces los tienen que enderezar y guiar. ¿Y usted cree o es de las personas que creen que un hijo une? No, no. Pero tienes que pensar. ¿Qué piensa acerca de eso? O sea, si no se llevan bien, ok, que cada quien agarre su espacio y nada más que sí, que los mantenga. Como hasta ahora los ha mantenido. A mí me consta. ¿Sí? Porque hasta le exige más para tener una persona para el servicio, y que no sé qué. Pues es como si fuera la última mujer del espacio que ha tenido un hijo y no se da tiempo para nada. ¿Sí? Entonces, pues, yo digo que está mal, pero yo respeto las decisiones que ellos tomen. No, no, no. Es que tú dices que me amas, pero digo, con la situación que estamos viviendo. Es que hubiéramos hablado desde antes. No, es que sí lo hablamos. No, no lo hablamos. ¿Qué hablaron? No, tú quedaste en que me ibas a apoyar con el bebé y ahorita me estás resultando que ya quieres terminar. Yo quedé en llevarme los gastos. Sí. Yo sí me iría por una terapia antes de tomar la decisión final de nos vamos a separar. Antes de ir con Irene Moreno, yo quiero ir con el público también aquí en foro para saber qué es lo que opinan, cómo resolverían ustedes una situación similar como la de María y Moisés. Hola, buenas tardes, Rocío, me llamo Mari. Buenas tardes. Este, en mi opinión, sería que la señora deje esa parte de, ah, yo necesito de mi pareja para salir adelante. Eso ahorita y en la actualidad ya no. Bueno, al menos en mi caso. ¿Tú tienes pareja? Sí. ¿Y lo tomas en cuenta para muchas cosas? No, ya no. ¿Cómo? No. ¿Para nada? Para nada. Pero, ¿estás enamorada? Pues, tengo una situación con él. Ajá. Eh, dejamos de, de estar como que muy unidos. Ok. Por otras, pues, se viven juntos pero no revueltos. Exacto. Se viven juntos pero no hacen vida en pareja. Exacto. Por eso es que tú tienes que tomar tus propias decisiones y él las suyas. Sí, de hecho. ¿Pero se respetan ustedes dos? Él a mí ya no. ¿Por qué? Porque tiene alguien fuera de casa. Mmm. Y aún así siguen juntos. Porque tengo a mi hijo de 13 años que realmente, pues, él está muy, muy acostumbrado a su papá. Ajá. Pero de ahí yo, este, decido trabajar por mi cuenta, sacarlo adelante a mi niño. Ok. Tengo una chica de 22 años con una pequeña de tres años. Ok. Lo cual ella trabaja, tiene, saca a su hija adelante y no necesitamos de un hombre para salir adelante. Fíjate lo que acabas de decir. Tienes una nena de 22 y tienes un bebé de tres. De mi nieta, hija de mi niña. Ah, nieta. Sí. ¿Qué tú ves por ella? Pues, en sí, no tanto. Porque por eso tiene a su mamá. O sea, mi hija trabaja para ella. ¿Pero quién está acostumbrada a tu marido? Mi hijo. ¿Tu hijo? Sí. ¿El pequeñito? ¿De cuántos años? Tiene 13 años. ¿Y qué le dices a tu hijo sobre este ambiente del cual se debe estar dando cuenta que existe en tu casa donde, pues, yo supongo que prácticamente no te diriges a su papá o a tu marido? Pues, de hecho, ¿cómo lo manejas? De hecho, él ya, bueno, sí se da cuenta de la situación. Obvio. Lo cual, él me ha dicho, ay, mamá, tú eres fuerte, eres esto, eres el otro, sal adelante por ti misma, no necesitas de mi papá. Pues, sí, yo antes que tomar una decisión tan importante como la disolución de un vínculo matrimonial, como la disolución de una familia, o sea, ese tipo de toma de decisiones son muy, muy fuertes y van a definir pues muchas cosas, ¿no? Y son duelos importantes que hay que vivir. Antes de esto, yo sí me aventaría una terapia. Ya si la terapia, yo decido y resuelvo que efectivamente no puedo ya estar con esta persona, pues, amorosamente separarte. Irene, ¿tú qué propones? Para tomar una terapia, primero hay que tener claridad para qué quiero tomar una terapia y tener la voluntad de asistir, porque la terapia no es un acto de magia, sino es un proceso que requiere de varias sesiones en las que yo, evidentemente, me tengo que hacer responsable de, en primer lugar, ir a mis sesiones y, en segundo lugar, realmente tomarlo como un trabajo personal. La pareja, en general, es un mundo de conflictos y tenemos que aprender cómo solucionarlos si subsiste el amor, pero no el amor romántico, no el amor idealizado, sino el amor que implica quiero estar aquí porque nos conviene, porque hemos decidido, porque hay algo que queremos seguir construyendo. Sí, tenemos un proyecto juntos. Tenemos un proyecto y el proyecto pueden ser los hijos, pero no bastan los hijos. Tiene que ver algo que juntos, como personas, como individuos, todavía nos conecta. Todavía se conectan, todavía quieren vivir algo juntos, todavía se imaginan ustedes tomados de la mano, todavía quieren recorrer ese camino de vida unidos. Esa es la pregunta, la gran pregunta que ustedes tienen que hacerse. Primero de manera individual y después juntos, incluso saberse decir adiós con todo el amor que merecen ustedes como individuos, pero también sus hijos. Y creo que, bueno, pues sí, la terapia sí sería algo indicado, pero lo importante es que ustedes tomen la decisión y piensen para qué. Vale la pena porque hay que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Mucho. Ahora, a propósito de tiempo y a propósito de lo que dijo Irene, ¿cómo le estoy preguntando yo a Irene de las terapias? No tienen tiempo para ir a registrar al niño, ni para hablar con su hijo de 18. Bueno, no tienen ni tiempo para sentarse a practicar entre ellos. ¿Cómo van a tener tiempo para ir a una terapia? Yo sí quiero a Rocío, pero él no quiere. ¿Qué? La terapia. Él ya lo dijo todo. ¿Moisés? No, Rocío, yo no quiero la terapia. ¿No quieres? No. ¿Quieres separarte? Sí. Me imaginé desde que te sentaste ahí, pero bueno. Yo no quiero la terapia. Gracias.